Solo me quiso y huevo el huevo, no andas el maricón, solo me quiso y huevo el huevo. Si una comparsa tú tienes y de la alcurnia te crees, ja 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 tu nante lloro, borraste de fe con tu publicación, ja 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 tu nante lloro, siempre repite la misma canción. ¡Pol! 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 ¡Vamos! ¡Con Pachadura tú eres! ¡En la ciudad te crees! ¡Con Pachadura tú eres! ¡En la ciudad te crees! ¡Pa atrás, pa atrás! ¡Espacio, espacio! Pa que pase, pa que pase, espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! La tendencia de las Candis, macho paso del full sexist, no me digas que soy juanico, solo me he visto y llamo el huevón. No, no, no soy maripón, solo me he visto y llamo el huevón. Si una comparsa tú tienes, pide la alcuna, te crees, si una comparsa tú tienes, pide la alcuna, te crees. Ja, 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 tú darte y oro, borraste de fe en tu publicación, ja, 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 tú darte y oro. Siempre repite la misma canción. Ya, ja, ya, ja, 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 tú darte y oro. ¡Sis un empresario! ¡Más bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Con la ruta tú eres, que en la ciudad te crees, con la ruta tú eres, que en la ciudad te crees, que a la hirma no sea el dolor, el pueblo ya tiene su nuevo campeón, añañao a todos, tiene las carnes en su corazón. ¡Uuuh! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! 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 ¡Line! 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 ¡Sigue! 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 ¡Marca! ¡Marca! Aquí llegaron las Candis, trajeron el libro de Ibuti. Aquí llegaron las Candis, trajeron el libro de Ibuti. El agotero del lado, yo quiero un niño que me va a dar. El agotero del lado, yo quiero un niño que me va a dar. ¡Así que con ella ve, tuve a cinta y una vez! ¡Aausos, la corona! ¡Con mi mujer amable! ¡Ese vestido es saludable! ¡Con mi mujer es amable! ¡Con las hecitas deseables! ¡Con las demás imparables! ¡Con las hecitas deseables! ¡Con las demás imparables! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso!